Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho ¿Se ha llegado a escuchar que el fútbol va a ser gratuito? No, no Ah bueno, yo he escuchado Yo no creo que el... Quitu Díaz, Pio y Castelli sean gratuitos No, no, hablo de una parte del fútbol va a ser gratuito No, no Porque va a entrar un operador que lo va a hacer gratuito Ah, un canal en canal abierto Ah No, no, una de las ideas que se tiene es capaz un partido, dos partidos a la semana Ah, ¿sí? Sí, eso sí Pero no el fútbol en general, no, pero no los pepas O sea, los partidos No, pues pudieras también dar uno al mes ¿Y qué dirían los que tienen suscripciones? Capaz no les disgusta Porque si usted ve un partido de Barcelona Digamos, vamos como ejemplo En uno de los cuatro que hay en el mes Y no puede ver los otros, capaz prefiere la suscripción Aparte que hay un análisis puntual Los que tienen, la gente que hoy ve canal abierto No tiene las plataformas Y viceversa Las que tienen las plataformas no ven canal abierto No lo usan Entonces son dos segmentos distintos Pero vamos a ver Es un estudio y un análisis que estamos haciendo hoy Bueno, claro, comencemos por partes Y hablemos de la oferta que tiene en el exterior En este caso inicial, William Vargas Sí, bueno, en el caso de William Vargas Dentro de lo que sabíamos ya hoy en la mañana Tiene una oferta en el exterior Todavía no se conoce a ciencia cierta de qué equipo sea Lo que sí es cierto es que William Vargas Es uno de los nombres que podría estar saliendo A esta mitad de año Porque no ha sumado muchos minutos Con Barcelona Sporting Club En el término de esta primera etapa O por lo menos ha sumado muy pocos minutos Con el profesor Ariel Holland Sí lo había hecho con el profesor Diego López En su momento Pero con la llegada del argentino Ha sumado muy pocos minutos Así que dentro de la opción Es que el jugador sí salga de Barcelona Pero que se vaya a préstamo Y es así como también se muestra una carpeta De un equipo del exterior Para que William Vargas pueda salir Obviamente de Barcelona Sporting Club Pueda salir al fútbol internacional Ahora está en análisis Y puede terminar dándose también ese tema Juli Puesto que quieren que el jugador tenga regularidad Y le viene muy bien también en la parte económica Obviamente a Barcelona Que su jugador salga a préstamo Porque le pertenece a Barcelona Sporting Club Aparte de lo de William Vargas ¿Hay opciones de otros jugadores para salir? ¿O cómo está ese movimiento caro Por lo menos para los jugadores que podrían emigrar? Sí, por supuesto Bueno, en el caso de que hay algunos nombres Que pueden salir de Barcelona Lo hablábamos Lo de Matías Suárez Que ha visto muy pocos minutos Esta primera etapa Y con el profesor Ariel Holland No ha sumado minutos En esta primera etapa Así que en ese caso El jugador puede estar saliendo a mitad de año Lo propio Jefferson Arce Que es uno de los nombres Se ha hablado en ese último tiempo También de Gabriel El Loco Cortés Que es otro de los nombres Que también podría estar saliendo De Barcelona Sporting Club El tema de Paco Rodríguez Carlos Rodríguez Que es uno de los jugadores Que tampoco ha sumado muchos minutos Entonces por ahí se empiezan Ya a sonar los nombres Para que salgan a esta mitad de año Se hablaba también de Bruno Piñatares Pero en el caso de Bruno Piñatares Ya termina el contrato con Barcelona A finales de este año Es muy amigo de los jugadores Viene bien en el grupo Entonces para dentro de aquello Y dentro del análisis Es Bruno Piñatares Quien podría quedarse en Barcelona A pesar de que le dijeron Que no iba a haber muchos minutos En esta segunda etapa De la temporada 2024 Mirá a William Rivero Campeón con Delfín 2019 Campeón con Delfín 2020 Semifinalista de Libertadores 2021 Creo que subcampeón con Cerro en el 22 Campeón con Universitario en el 23 Y campeón ahora de la apertura Con Universitario en el 24 ¿Vos crees que alguien puede jugar? O sea, lamentablemente se ensució Buscando el beneficio para otro jugador O para otro lado Con cosas que no son ciertas Dámelo Mira, me llamó a mí América de Cali El entrenador de América de Cali Que hoy dirige en Argentina Preguntando Le dije Pongo las manos en el fuego Por William Rivero Pongo las manos en el fuego Me llamó el director deportivo De Universitario de Perú En el año 23 Porque yo quería a William nuevamente Con nosotros Porque tenía contrato con Barcelona Pero ahí por estas cosas mediáticas Yo le dije a Manuel Barreto Que es el director deportivo universitario En enero del 23 Le dije Pongo las manos en el fuego Central Dámelo toda la vida a mí Dámelo toda la vida Que voy al frente con él Toda la vida Salió campeón universitario Hoy acaba de ser campeón nuevamente Universitario ¿Cuántos títulos tiene? Entonces Como todas esas cosas que se dicen No sé si pasarán en el fútbol Pasarán en algunas cosas Pero la realidad Es que yo me gusta Mirarle la cara al jugador Y tener esa Confianza De creer en el jugador Y siempre voy a creer Y bueno familia Barcelona Muchísimas gracias por haberme apoyado Hoy en este video Espero que les haya gustado mucho Esta información Por favor no te gase De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo a la distancia Como siempre Y nos vemos en el Próximo video Vamos mi Barcelona